En División del Norte, número 917, se encuentra el restaurante vegetariano Food Garden. Ahí, la dueña Minerva Verónica platicó para del Valle de Diez. A la gente un tanto le asusta el vegetarianismo porque creen que es comida así como que muy... de muchos vegetales y de nada de sabor. Pero aquí lo que estamos tratando es de que se le antoje a la gente, de que sea un tanto más que vegetariano, que sea naturista, ¿sí? Aunque ahí venden alimentos a base de soya, los vegetales son los preferidos por los comensales. ¿Qué es lo que más comen? Sobre todo verduras, ¿no? Sobre todo, este, porque la soya, la soya no la quieren, este, mucha gente no la quiere. Inclusive los vegetarianos, los que son natos, no les llama la atención. Por caso. Por solo 55 pesos, puedes tener una comida muy completa. Tenemos el bufet de ensaladas, que si ahorita ven ustedes, ya está listo. La gente llega, se sirve lo que guste, ¿sí? Inclusive, este, mucha gente es muy abundante en los vegetales. Y después ya viene la crema o sopa. Siempre tenemos crema o sopa. Y después viene para elegir tres guisados. En el mismo lugar se dan cursos de cocina vegetariana. Eh, los imparte el chef que tenemos, este, ahora sí que vienen a la clase los días domingo. Antes lo estábamos dando los sábados y domingos, pero ahorita es exclusivo el día domingo, ¿sí? Lo que utilizan es, este, con calvo en el mismo costo del curso, ¿no? O sea, nada más se traería en ese caso el mandil y unos utensilios, ¿no? Pero de ahí en fuera todo se les da, ¿no? Sí. De mil pesos el curso, ¿sí? Y con la quinta clase de gratis, como le comentaba. Comer frutas y verduras trae grandes beneficios a tu salud. Digestiva sobre todo. Digestiva. La gente que viene aquí no es netamente vegetaria. Yo le podría decir que del 100%, el 1% es vegetaria. Con entrevista de Berenice Balboa, para Del Valle de Diez, Alfredo Sánchez. La gente que viene aquí no es netamente vegetaria.